Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Todo lo que tenga que ver con sushi, versiones keto y low carb de sushi, ahí estoy yo en primera fila. Llevo un par de meses viendo esta receta viral, que es como un wrap de sushi utilizando salmón cocinado, alga de sushi, aguacate, bueno, lo tenía que compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hacer un wrap de sushi fácil, rápido y listo en 5 minutos. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 500 gramos de salmón, acá el salmón ya lo tengo cocinado y de hecho es por eso que preferí usar esta proteína. Normalmente les confieso que estos wraps de sushi los vi por primera vez en internet usando atún en lata y así los había probado. Hoy voy a aprovechar este salmón que tengo ya cocinado. 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharadita de aceite de sésamo, 2 cucharadas de sriracha o tu salsa picante favorita, 1 cucharada de vinagre. Les confieso que normalmente yo hago esta receta utilizando vinagre de arroz que le da un poco más un perfil de sabor a sushi. Sin embargo, hoy no tenía, así que utilizo vinagre de manzana. Sal y pimienta, semillas de ajonjolí. Para esa cantidad de ensalada de salmón, vas a poder usar entre 4 y 6 hojas de sushi, dependiendo qué tan relleno quieres cada una. Esto es tal cual una alga, muy baja en carbohidratos, de hecho bastante alta en minerales, se suele conseguir en la mayoría de supermercados o si no en supermercados internacionales o asiáticos. Para el relleno de los wraps de sushi vamos a utilizar queso crema, pepino tajado, aguacate tajado. Opcional, si a ustedes les gusta, yo acá tengo wasabi, que hice yo misma desde wasabi en polvo, eso es lo verde que es super picante que sirven con el sushi, a mí me encanta. Esto y también opcional le pueden poner furikake o algún condimento adicional. También en vez de pepino y aguacate pueden usar los vegetales o las texturas que más les gusten. Lo primero que vamos a hacer es la ensalada de salmón. Acá yo lo tengo con piel y de hecho le voy a dejar la piel porque me gusta, no me molesta. Esa textura está bien crocante con un tenedor, lo voy a desmenuzar si ustedes prefieren comerse la piel aparte, bueno otra cosa está perfecto. Y lo que quiero es que quede en pedazos bien pequeños antes de agregarle los otros condimentos o la misma salsa para crear la ensalada de salmón. Entonces lo desmenuzo bien y le agrego todos los ingredientes de la ensalada, lo estoy llamando ensalada como si fuera ensalada de atún, mayonesa, el aceite de ajonjolí, sriracha. Si ven algún ingrediente tipo del aceite de ajonjolí que no lo tienen, no les queda difícil conseguirlo, no creen que lo vuelvan a usar, no pasa absolutamente nada, lo puedes omitir. Con el tiempo entre uno más cocina y si uno de verdad agrega al arsenal de recetas, recetas de toque asiático, uno termina comprando estos ingredientes poco a poco, el aceite de ajonjolí, la sriracha, incluso el wasabi y el furikake. Pero si hasta ahora estás empezando a cocinar, no te estreses por conseguir ingredientes raros que igual va a quedar muy rico. Entonces, una vez esté bien desmenuzado, le agrego todo lo otro. Ya con el salmón listo, totalmente cremoso y delicioso, estamos listos para armar el wrap de sushi. Esto es muy parecido a las recetas que se volvieron virales hace un par de años de la tortilla, que uno lo doblaba en cuatro partes. Entonces, con una tijera, escojo la mitad y corto más o menos hasta la mitad, porque acá lo que quiero es tener cuatro cuadrantes, lo tengo listo como visualmente, y más o menos se los voy a mostrar antes de tener el relleno lo que vamos a hacer. Esto lo doblamos acá, entonces quiero revisar que esté bien. Esto acá y esto acá. Lo que voy a hacer es, en dos de los cuadrantes, quiero poner salmón, porque a mí, la verdad, pues lo que más me interesa, los otros toppings son ricos, pero lo que quiero es que esto sea una comida que sea alta en proteína, en buenas grasas, que quede llena. Entonces, voy a poner por cada uno de los cuadrantes más o menos dos cucharadas de salmón. Yo no sé ustedes, pero en todo lo que toque, como rellenar, tipo tacos, burritos, suelo ser una exagerada y después es difícil rellenarlo. Entonces, vamos a ver si hoy logro ser un poco más medida. Perfecto. En otro de los cuadrantes voy a poner algunas tajadas de aguacate y en el otro, miren, acá ya lo estoy llenando más, me conozco, me conozco, me conozco, y en el otro voy a poner una cucharada de queso crema y algunas tajadas de pepino encima. ¿Por qué? Número uno, me parece una combinación, la verdad, muy rica para sushi, ¿cierto? Sabe a sushi. Y número dos, para que las tajadas de pepino se queden pegadas, porque así no es muy difícil que se mantengan en su lugar, tanto al comer como armándolo. Entonces, sobre el pepino voy a poner o semillas de ajonjolí o furikake para darle como ese toque adicional a sushi. Y listo. Entonces pongamos esto. Todo esto se los estoy dejando en velocidad normal y acauladito, porque no quiero que se estresen al momento de armarlo. Lo otro que le voy a poner, y esta soy yo, ustedes no sean exagerados como yo, es un poquito de wasabi por dentro. A mí me encanta el picante, entonces, pues, hagámosle así. Entonces, ahora, del primer cuadrante volteo, voy al segundo, del segundo cuadrante volteo al tercero, del tercer cuadrante volteo al cuarto. ¡Wow! Estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido, y miren, les voy a recomendar algo. Apenas armen este wrap de sushi, es el tipo de cosa que es mejor comérselo de una. ¿Por qué? Porque la humedad del queso crema, de la ensalada de salmón, lo que van a hacer es van a suavizar el alga bastante. Acá ya la mía, pues como estoy grabando, que la foto, que la otra, no es el mundo real donde uno se lo podría comer, ya mismo, pues, está un poquito suave. Así que decidí... Mejor dicho, probémosla de una, porque ya está comenzando a estar blandita el alga, y ya vamos a hablar de los macros. Buen provecho. Va a tocar pegar otro mordisco, porque esto está brutal. La ensalada de salmón está como tan húmeda, llamémoslo. Más el aguacate, más la cremosidad del queso crema. Bueno, esto no necesita ni salsa, pero si ustedes quieren, le podrían poner un poco de mayonesa picante, salsa soya. Si no comen gluten, pueden usar salsa tamari, coconut aminos, o su reemplazo. Por ahora otro mordisco, ¿por qué? No puedo ni hablar. Deli, deli, deli. Llevo viendo versiones de esta receta en internet, sobre todo en Instagram, por meses. La había hecho, no para recetas, sino para mi consumo personal, con atún. Y me encantó, oigan, con salmón. Súper especial. Muy, muy rico. Espero que lo hagan. Lo que les decía, acá digamos que utilizamos ingredientes un poco más específicos, un poco más asiáticos, pero adapta esto definitivamente a, digamos que a los ingredientes que tengas en la casa. No vayas a comprar furikake, que son estas alguitas de topping. Si, solo para hacer una receta, poco a poco van a ir construyendo su galacena. Es lo que yo he hecho a lo largo de las últimas dos décadas. No crean que yo tengo estos ingredientes, porque ayer comencé a cocinar, entonces, no se preocupen. Para mí, un wrap completo de sushi va a ser una porción. Le puse entonces doble porción de salmón. Abajo en la cajita de descripción, les voy a dejar exacto, digamos que los macros para la receta, las porciones exactas para cada wrap y los macros. Entonces, acá están los macros por el wrap entero. Siempre en mis recetas, a menos, yo creo que de más de casi mil recetas que hay en este canal, yo creo que el 99% tienen los macros y los ingredientes. Entonces, siempre mira abajo en la cajita de descripción. Adicionalmente, en la cajita de descripción siempre te dejo los enlaces de mis libros de recetas. ¿Te gustan estas recetas? ¿Te gusta comer rico y cuidar tu salud? Deberías mirar mis libros de recetas. Son digitales, se pueden comprar desde cualquier parte del mundo y a un precio súper justo, porque a mí lo que me interesa es que esta información llegue a todo el mundo. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Yo misma cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos, específicamente la dieta keto, ya hace seis años. La verdad, esto me ayudó a tomar control de mi salud física y mental, y es por eso que me apasiona tanto compartir contigo, no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética, y trabajé durante 17 años en la industria de alimentos. Todo esto para decirte que me apasiona no solamente explicarte cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, sino que esos 17 años de experiencia del mundo de los alimentos, adivina a qué me ayuda, a crear recetas, a compartirlas contigo de manera sencilla, me encantarías que hicieras parte de este canal. Si te gustó el video, y aparte lo viste hasta acá, número uno, gracias, me apoyas muchísimo cuando ves los videos completos, cuando comentas y cuando los compartes. Me encantaría que dejaras el emoji de un sushi, que me cuentas si ya habías visto esto. Yo de verdad, esta receta me salió 20 veces en internet de diferentes creadores, que dije como, la tengo que compartir, es que es muy rica. Entonces espero que la disfruten. Si les gustó el video, denle like, y nos vemos mañana. Chao.